¡Granada! Te he visto, te he visto que la has tirado por allá Así mira, así se estira una granada, mira Mira ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Hola, muy buenas chicos ¿Qué tal estáis hoy? Bienvenidos a Black Core Games Y aquí estamos continuando con la semana de Arma 3 Lo siento mucho, se cayó, no subí videos Ha sido un día complicado Y bueno, pues nada Vamos a ver qué implementamos ¡Cabrón! 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 Como podéis ver, aquí tenemos a Corvo Que nos está acompañando Bueno, chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? Acompañándonos, si la han pasado se averigua dentro Bueno, con amigos así Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que quiero es tocar Os dije que cuando Entendiera cómo funcionaban las artillerías Pues os lo iba a comentar Y no solamente eso, vamos a ver Cómo se utilizan las artillerías para Los módulos de artillería, como soporte de artillería De las AIA Recordáis Hicimos el tutorial de los módulos de artillería Lo vais a tener abajo O lo pongo en una descripción O en una anotación aquí De repente Ahí aparece No vamos a utilizar A hacer tutorial de cómo se hacen los módulos Porque ya está Simplemente es para demostrar Lo que funciona Igual que el resto de las artillerías O con lo que hicimos en aquel tutorial Que fueron los morteros Hemos insertado un lanzacohetes Un Scorcher Ya sabéis, la artillería tipo bus Hemos insertado un módulo de artillería Me lío un poco porque ahora lo tengo en castellano Y no me acostumbro Y el módulo de solicitud de apoyo Hemos insertado nuestra unidad Vamos a poner una unidad nueva para Corvo Y lanzas el cerebro mejor Y ya va, ya va Vamos a sincronizar a Corvo Para que también pueda pedir artillería Bueno, pues ya no tenéis Yo creo que no pedí un bocadillo Ya, ya, ya Bueno, eso mientras no se hacen la guerra Bueno, si me sabéis que yo solo vengo aquí En los vídeos de Blanco para boicotearlo Para hacerme perder el hilo Para no perder la costumbre Bueno, a ver Tenemos el módulo de artillería Y están sincronizados dos artillerías diferentes Nos va a aparecer ahora la opción para dos ojos Recordáis que dije que se podía hacer esto Igualmente tenemos la solicitud Y tenemos a dos unidades como solicitantes de artillería Esto quiere decir que los dos la vamos a poder solicitar Bien, vamos a editar aquí Este tío que está aquí Y vamos a ponerlo disponible Bueno, pues aquí estamos chicos grabando por segunda vez Ya nos había salido muy guapo esto y no sé qué narices Es que Blanco hace un paquete Dios, Dios Es que a mí me pasa lo que no le pasaba a nadie Bueno, pues aquí estamos Vamos a repetir Tenemos aquí nuestro artillería de lanzacuete Tenemos nuestro bus Que son vehículos vacíos Porque vamos a probar cómo se disparan Aquí tenemos nuestra artillería AIA Los mismos vehículos, vamos Y el lanzacuete que es AIA Que vamos a utilizarlo para probar cómo funcionan los módulos de artillería Con estos cacharros Subimos, subimos, no, artilleros Bien ¿Cómo apuntamos? Pues resulta que como lo estábamos haciéndolo otra vez En aquel vídeo que hicimos sobre el nuevo material Lo estábamos haciendo bien Solo que no esperé lo suficiente para que arrotara tarde un momento Eso es todo Bien Nosotros primero tenemos que seleccionar la distancia Este cacharro tiene tres tipos Varios tipos de funcionalidad Según la distancia Podemos seleccionar cerca Distancia media Podéis ver como el círculo El círculo inferior es la distancia mínima de disparo Y el exterior es la distancia máxima Podemos seleccionar lejos Ya podéis ver que la mínima es casi toda la isla Y la máxima cubre prácticamente toda la isla Salvo alguno que otro pedacito Más lejos Donde podemos ver aquí la máxima La máxima para una isla que tenga tres o cuatro veces el tamaño de Atis Y extremo Que ya no llego a ver yo No siquiera donde está la máxima Esto es un problema Dime Colo Que me he gastado toda la munición de este ¿De cuál? De lanzacohetes Vale, no importa No importa No importa Corvo Corvo en golosina Es como un niño No importa porque Es que viene a su lanzapepos Es que Corvo es como un niño Mira como se la pasa Pues bien Le daba al botón Si queremos disparar a cabara Pues seleccionamos por ejemplo Distancia larga Lejos Seleccionamos el objetivo Aquí lo tenemos Si no nos da errores porque las coordenadas están perfectas Están dentro del rango Seleccionamos ahora la munición que tenemos Alto explosivo de 120 milímetros Guiadas Minas de racimo Es decir explotará en el aire y soltará un racimo de minas antipersonal Bombas de racimo Ya sabéis esas que están prohibidas porque todo el mundo sigue usando Cortinas de humo guiadas por láser que se pueden apuntar desde un dron o infantería O bombas de racimo Pero no, no estoy seguro si estos racimos soltará una sola mina No lo sé Pero son minas antitanque Vamos Seleccionamos 120 milímetros Y fuego Podemos ver que el ordenador de artillería nos muestra la trayectoria del proyectil En este momento faltan 60, 59, 58 segundos para el impacto O sea es un recorrido bastante largo y pues el viaje A los que yo estoy moviendo el casco Bueno no os fijáis si no puedo entrar a la persona Pero yo estoy moviendo el casco del vehículo Y el cañón queda fijado en el objetivo Si, si Bueno pues ya está Vamos ahora a probar los módulos Nos salimos de aquí La torreta se mueve ¿ves? Con el casco Bueno pues el lanzacuete el Corvo se los ha gastado Pero bueno tampoco hay nada que mostrar Funciona exactamente igual Solamente que aquí tenemos un solo tipo de objetivo Y no tenemos selección de distancia Tiene su rango de distancia mínimo y máximo Y pues ya está Bueno vamos a probar ahora los módulos de artillería Chicos ya sabéis en la descripción Como se utilizan los módulos No vamos a hacer tutorial del módulo Solamente a mostrar que funcionan igual Pero es que No me acojones Solamente demostrar que funcionan Exactamente igual que En aquel tutorial que nosotros hicimos Solo que ahora tenemos dos unidades diferentes Podréis ver Podréis ver como nos pone la opción De seleccionar con cual unidad vamos a disparar Pues bien Vamos a disparar A cabala de nuevo Ya sabemos que tarda un poco más de un minuto Le damos Radio Comunicación Ataque de artillería Seleccionamos en el mapa ¡Granada! 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 ¿Has tirado granada en serio? ¡Hostia! ¡Pero! ¡Pero corvo! ¡La G tío! ¡La G! ¡Madre mía! Lo siento ¡Madre mía! Bueno chicos No hay partida de arma Sin un lanzamiento De arma 3 sin un lanzamiento involuntario de granada Eso ya Ya es ley Bueno pues vamos a disparar aquí a cabal Vamos a ponernos en la parte norte Nos vamos a teletransportar loco aquí Para ver los fuegos artificiales Pues ya está Seleccionamos 0 8 Ataque de artillería En el blanco donde nosotros lo queremos Vamos a ponerlo aquí Seleccionamos el El obús Proyectiles de 120 milímetros Vamos a hacer 4 rotas Ya van Esto es impresionante Esto es impresionante Vamos a probarlo ahora con el lanzacuetes Aunque el lanzacuetes se advierto que está bulleado Funcionaba muy bien Desde que salió la versión final Pero no sale 4 rondas así que las lanzas Sí, aparentemente sí Vamos a probarlo en 4 rondas Ataque de artillería Vamos a seleccionar otro blanco Digamos por aquí Estas casitas ¿Pero quieres que la seleccione yo El objetivo para que vea Para que vea Para que grabe este movimiento del vehículo? Ehhh Bueno, no, ya lo tengo Bueno, es que como tarda Se ve Se ve Así ve la gente como se mueve la torre Como se le crea el objetivo Y todo eso Bueno, es que se ve Nada, que lo que quieres es tirar tú Bueno, ahora la tiras tú Joder, consigue Claro pues Quitó el mapa Quita el mapa Y se ve desde el principio del movimiento Ahí va No No ha lanzado Pídele 4 ¿Cuánto le has pedido? 4 4 4 no ha lanzado O te lanzo 4 Esto Ah, ya están cayendo las otras Bueno, ahora mandamos a ir para otras rondas Eh, a ver A estas casas ¿Dónde hemos apuntado? A estas casas de aquí Vamos a apuntar a estas casas de aquí Vale, artillería Lanzas cuentes Vamos a probar cuatro otra vez Y este estaba funcionando muy bien Porque ya yo lo había probado Y desde la versión final Ha quedado bugeado el lanzas cuentes este Eh, no va Pero bueno Venga, vamos a disparar uno solo A ver Vamos a disparar una sola ronda Lamentablemente Tampoco Ahí va Ah, sí Uno sí Por cierto, no suena Bueno Sí, sí, suena Sonado Bueno Ahora Vamos A ver si es que pasa tu ya Pues a mí no me ha sonado, eh Sí, sí, sí Sí que suena Sí que suena Sí que ha sonado Sí que ha sonado Sí que ha sonado Bueno, vamos a hacer ahora un... Vamos a disparar con el bus aquí De 120 Unas cuatro rondas Ahí van cuatro rondas A mí sí que me hacen cuatro Sí que me hacen caso Ahí fueron cuatro rondas Anda Porque tú le caes bien Bueno Vámonos al objetivo Que van a estar por empezar a caer Bueno, aquí estamos chicos La verdad que Frank Splash 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 Ahí Splash 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 ¿Esos son tus cohetes? Sí Splash 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 Mira, mira el artillería como hace su trabajo Ahí tenemos otra explosión La verdad es que él bastante... Tiene bastante dispersión Sí, 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 sí No... Y... Vamos... Un poder de fuego con una distancia Es que... Voy a probar con una bomba guiada A ver si con una guiada Se tiene más... Precisión Bueno, vamos a esperar las de racimo Que deben estar ya por caer Son las siguientes que van a caer Guiado por láser Mira, mira, mira las mías Mira, mira las mías Esas son las de racimo Mira las mías Mira las mías No, yo he lanzado 8 rondas Splash 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 ¿Ocho rondas de qué? 8 rondas de artillería... Del obús auto propulsado Pero... ¿De qué? ¿De las normales o...? De 120 milímetros, sí No, eso... No, no, no... Viadas por láser Viadas por láser Esas son las que... No, pero he llegado muy rápido Que están puestas a... Que están puestas a... ¿Cómo no salen las mías? Yo que sé, tío No, esas fueron las de racimo Las de... Que tardan un minuto Tardan más de un minuto en llegar Ya verás Pues vale, señores ¿Lo mato o no lo mato? ¡No nada! ¡No nada! Te he visto, te he visto Que la has tirado por allá Así, mira, así se tira una granada Mira, mira ¡Joder! A ver, esas son las de corvo, las de guiada Mira, mira la guiada, tío, al sitio perfecto la guiada, eh ¿Cuántas has tirado? Ocho Pues sí, caen todas en el mismo lugar Todas en el mismo sitio las guiadas, tío Las guiadas son las mejores Para tiros de precisión, claro Las otras son de zona, para tiros de precisión ¿Ocho? Sí, ahí va Ganada Que yo también tengo humo Yo me quedé cerca tuyo, por si acaso Tenía que haberte visto corriendo por todo el césped ahí Lo que te faltaba era el perro Oye, pues te han quedado debiendo seis, eh Sí, pero bueno, por lo menos han tirado dos ¿Qué quieres? Bueno, pues las guiadas, voy a probar otra vez con las guiadas Voy a probar, a ver Mira, aquí el almacén de allí de la izquierda, ¿lo ves? Ajá ¿El verde? Sí, vamos a probar ahí Por Dios, que no sea un imbécil el que esté el mando de la artillería porque la liamos Sí, 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 porque la lia, o sea, se carga todo el equipo O sea, las artillerías con un buen Las artillerías tienen que ser jugadas en equipo Es decir, un jugador de la artillería no puede jugar solo Exacto Tiene que ser en equipo y bajo mando Y que su equipo le pida el fuego y en donde Exacto Para ser efectivo y no organizar una carnicería Es que podéis ver la precisión que tienen, o sea, vamos Poder de fuego, una distancia y una precisión Ahí va, explauce, hay ver dónde se caen Esa sí, esa sí Esa sí, son las guiadas ¿Cuántas rondas? Le he pedido cuatro, no sé cuántas lanzará Supongo que lanzará dos, como siempre Bueno, pues la nave aguanta Tú le pides cuatro y él lanza las que sale de los huevos Bueno, espero que la... A ver, el funcionamiento está aquí Ya lo demás, pues ya esperemos a que arregle el error Pero el funcionamiento, pues tal cual Es bastante básico, o sea, se le pilla el truquillo bastante Sí, está, está, la verdad que está muy bien Bueno, ya, acabamos con el vídeo, ¿no? Pues venga, un saludo a todos Y nos vemos en otro tutorial de Blackboard Recordad, recordad, chicos Pásaros por el canal de Corvo que mora mogollón Hasta luego Si no me mata, revienta Si no me mata, revienta Si no me mata, revienta Si no me das igual Venga, morimos ahí como hermanos Y tirados de humo, ¿no? Ah, bueno, menos que tenías misión La misión ha fracasado, dice aquí Venga, chicos, hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Me subo a la torre de al lado Es que no se quiere Puto, ya me estoy Me subo a la torre de al lado Vale Te digo porque si subes a la mía y nos encerramos Joder, no lo veo, no lo veo, no lo veo Está muerto, está muerto No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Gracias.